Unos 500 voluntarios del grupo Panorama Electoral, integrado por el Grupo Cívico Ética y Transparencia, el Movimiento de Mujeres de Chinandega, el Instituto de Liderazgo de las Segovias y la Asociación de Voluntarios Comunitarios, observarán la votación del próximo 6 de noviembre. Y para hablarnos de esta estrategia de observación, hoy nos acompaña Roberto Kurni, Director Ejecutivo de Ética y Transparencia. Muchas gracias Roberto por estar con nosotros. Es un placer siempre. Ustedes han publicado tres informes sobre lo que ha sido todo este proceso electoral. ¿Cuál es el balance general que hacen de esta elección que culmina el 6 de noviembre? Estemos claros que hay una parte muy significativa en términos de valoración final que todavía está pendiente, ¿verdad? El mero día de las elecciones y sobre todo si hay controversia, la transparencia y fidelidad con la que se ven los recursos y los reclamos. Esos han sido temas muy pegajosos en elecciones anteriores, tanto el día de las elecciones como lo que viene después. Si tuviéramos que decir una valoración general en este momento, todos los indicios apuntan a que tenés una cuarta elección consecutiva en el país en el cual hay incumplimientos graves de principios fundamentales de nuestra ley electoral y sobre todo de principios y estándares internacionales de requisitos mínimos en materia de cómo conducir procesos electorales. Esa sería una valoración preliminar, como te digo, que todavía tiene que ver qué pasa el día de las elecciones, sobre todo con respecto a problemas recurrentes graves que ocurrieron el día de las elecciones en procesos anteriores y que uno quiere ver cómo se materializan en esta ocasión. En el tercer informe que ustedes publicaron, hicieron público en octubre, destacaron que la campaña electoral careció de competencia efectiva y plural, además de abusos de bienes del Estado por parte del Frente Sandinista. Nuevamente, en esa valoración te señalaba, porque lo más importante de un observador, yo te diría, incluso más allá de su pedigrí o su experiencia, es el soporte que tiene para lo que está afirmando. En el caso de uso de bienes del Estado, que es un acápice bien preocupante, la ley electoral es absolutamente taxativa, porque tenés problemas en el que el aparato electoral claramente está interpretando de una forma errónea un artículo de la ley electoral, pero bueno, hay espacio para la interpretación. Hay algunos que son muy taxativos. Este de bienes del Estado encontramos por cuarta elección consecutiva, y no solo, con una dimensión un poco agravada sobre las elecciones anteriores, la violación al artículo 175 que te establece dos años de cárcel e incluso la pérdida de candidatura para aquellos candidatos que tienen publicidad en oficinas estatales o escuelas públicas o cosas por el estilo. Y nos reportan nuestros observadores, que en este caso son los de largo término, tenemos 152 personas en los 153 municipios del país, de los 153 municipios del país, solo se nos quedó fuera de la cobertura Grey Town, en San Juan del Norte, en Río San Juan. Nos reportan que en todos los municipios, es a nivel del 100%, tenés el problema de escuelas e instituciones públicas con propaganda, cuando la ley te dice eso, sin más que ver, sin necesidad de denuncia, el Consejo puede actuar de oficio, está obligado a ser penada con la pérdida de candidatura, si es un candidato el que está involucrado en el problema, y definitivamente también con la cuestión de orden penal. Ahí tenés una violación flagrante a la ley electoral sin ningún tipo de atenuante. Ese es el tipo de cosas sistemáticas que te puede hacer una red. En lo que se refiere a otro tipo de problema, como por ejemplo de participación, tenés que el aparato electoral, por definición, en todas partes del mundo, está supuesto a ser una entidad que promueve la participación ciudadana, en este caso de varias maneras ha quedado corto. Al mismo tiempo que descubrimos que por primera vez, digamos felizmente, por primera vez después de cuatro elecciones los consejos electorales de cedulación funcionan, pasamos tres elecciones en las que la única manera de obtener la cédula era por la vía ilegal de obtenerla a través de un partido político. Pero entonces, aunque felizmente abrieron las entidades donde uno puede ir oficialmente a solicitar su cédula, continúa la práctica ilegal de obtener la cédula a través de trámites, a través de los partidos, que te genera, aparte de una ilegalidad ya incuestionable, a los observadores nos gustan los hechos más que las opiniones, y en este caso tener violaciones específicas a la ley electoral. En ambos de esos acápites todo el tendido electoral ha reflejado que esto está ocurriendo en cada uno de los municipios. ¿Cuál es el balance general que ustedes hacen de legitimidad de este proceso? Como te decía, hay una cuestión en la que hay un espacio todavía para ponderar porque hay dos o tres eventos. Si ves una elección como un partido de nueve innings, el octavo innings es el mero día de las elecciones y el noveno innings es cómo se procesan los recursos y las quejas, cómo se publican los resultados, si hay transparencia, si los resultados son auditables. Todo eso está pendiente, pero a juzgar por los primeros siete innings que tienen que ver con la inscripción de candidatura, con la habilitación de votantes, con la posibilidad de hacer campaña, con la composición de acuerdo a la ley electoral de las instancias electorales que prohíben que haya más de un miembro de un partido en cualquiera de los cuerpos, ni en la Junta Receptora de Votos, ni en los SEM, ni en los SED, ni en el Consejo Supremo Electoral, debería de haber más de un representante por partido. Y en estas elecciones encontrar esa circunstancia en la que, por ejemplo, en los municipales, el número es que el 67% de los consejos electorales municipales tienen dos o los tres miembros de la misma alianza del partido de gobierno, cosa que la ley electoral claramente te dice que solo deberían de tener como máximo un participante. Basado en esos siete innings, la etapa previa, la valoración es poco más o menos la que te decía. Este es el cuarto proceso electoral que tiene graves, gravísimas deficiencias en términos de incumplimiento neto de la propia ley electoral del país y, por supuesto, incumplimiento todavía más grave de principios electorales democráticos universales. Recordemos que esto de las elecciones no es hacer cualquier cosa y llamar a las elecciones. Tienen que cumplir ciertos estándares, voto universal, secreto, participación fomentada en vez de restringida, publicación de resultados auditables, observación. Otra cosa, por ejemplo, que la ley electoral establece, la observación no es una dávida, no es un regalo de ningún aparato electoral, es un principio elemental en todos lados. Yo acabo de regresar de los Estados Unidos, donde hay un ejercicio de observación electoral por parte de la OEA, de la Comunidad Económica Europea, de la OECD, y entonces te encontrás que no es porque tu sistema es malo, muy por el contrario, entre mejor es tu sistema, más abierto estás a temas de observación y en el caso de Nicaragua el artículo 10 de la ley electoral la hace mandatoria y, bueno, aquí hubo una circunstancia en la que un partido o un candidato dijo esto son sinvergüenza y el aparato electoral nunca activó, incumplió la ley electoral. En ese aspecto, ¿ustedes van a desarrollar un mecanismo de observación el día de la elección? ¿En qué consiste? Cuando hablamos de desarrollar un mecanismo hay que dejar bien claro que no es que lo estás haciendo por primera vez. La verdad es que desde el 2008, Etiqui Transparencia, en ese entonces, ahora como parte de un consorcio, pero desde el 2008, Etiqui Transparencia empezó a trabajar mecanismos de observación que capitalizaban el hecho de que el observador nacional tiene permanencia en el país, no necesita una visa, no necesita un permiso, no ve a las autoridades como la ve el extranjero, el soberano o el representante del soberano. Más bien el Nicaragua lo ve como lo que es un empleado público con obligaciones de desempeño hacia nosotros los contribuyentes. Entonces tenemos ya 10 años de venir afinando la metodología y de hecho ha ocurrido un fenómeno bien interesante. Por temas de cada vez haber más casos de países donde las circunstancias de apertura a la observación son malas y por el hecho de que la observación masiva es muy cara, estos mecanismos de observación sin acreditación oficial son más baratos y muchas veces más efectivos. Te voy a dar un ejemplo. En el 2008 fue la primera que observamos sin acreditación oficial del aparato electoral y fue la que terminamos con mejor y más persuasiva prueba de que habían habido elementos de fraude en esas elecciones. ¿Qué es lo que se hizo? Se tomó estrictamente los datos del Consejo Supremo Electoral que el día antes de las elecciones te da un número de votantes por junta receptora de votos como por ejemplo, digamos la de aquí enfrente, tenía 150 votantes según el Consejo Electoral. Al día siguiente te dice que en esa junta un partido, ya sabemos cuál, ganó 400 a cero. Eso es imposible, donde hay 150 y ambos son datos oficiales. Jamás con un observador en la junta receptora de votos pudiste haber recabado ese tipo de información que el Consejo Electoral te sirve en bandeja si vos analizas los datos. La respuesta del aparato electoral cuando lo agarraste robando con sus propios datos, con las manos en la masa de la manera más grotesca posible, su respuesta fue también, podríamos decir, de orden equivocado. Entonces, para que no lo agarren, con más votos que votantes, ya no te dice cuántos votantes tiene por junta, ya no te dice cuál es el resultado de esa junta receptora de votos, te empiezan a negar fiscales, te empiezan a expulsarlos a la hora de los conteos y te rematan no entregando copias de las actas. Obviamente ya no le vas a poder decir tener más votos que votantes, pero como observador ya ni siquiera tienes que decirle eso. El proceso de entrada incumplió con obligaciones de la ley electoral y de procesos electorales. Entonces, el hecho de observar un proceso electoral sin acreditación tiene la ventaja de que pase el peso de la prueba al Estado que tiene que cumplir principios. Y si no los cumple, vos no tenés que enseñar cuántos votos se perdieron. No hay condiciones para que el proceso sea aceptable y eso es más que suficiente para un observador señalar. ¿Y qué elementos ustedes van a tomar en cuenta en esta observación? ¿Tienen a 500 personas voluntarias que van a estar trabajando ese día de la elección? ¿En qué se van a centrar? ¿Qué ve uno el día de las elecciones? Primero, otra de las ventajas de ser nacional es que puedes entrar a la junta receptora a la hora de la votación. ¿Qué trata de establecer nuevamente el cumplimiento del Estado, en este caso el Estado de Nicaragua, de principios y garantías de carácter internacional, principios electorales fundamentales, así como la propia ley electoral? Entonces, ¿qué vas a tratar de ver? Vas a ver si funcionan los candados al doble voto. Está buena la tinta, se está aplicando debidamente, están los padrones, las personas se pueden ubicar en los padrones, están los fiscales presentes, están las actas, se publica el cartelón de resultados al final del día y todos los eventos relacionados con la forma en que el Consejo Electoral publica los resultados. No son necesariamente tan decisivos en una valoración porque los aspectos previos, que incluyen lo que ha ocurrido, como te decía en la metáfora inicial, durante los primeros siete innings, aquí el juego se desbalanceó. Hay poco misterio en qué puede ocurrir en el octavo y el noveno y no hay espacio para que cambie mucho la valoración. Pero sí es importante observar todo lo que es observable para también ver si en algunas medidas hay algunas mejoras porque la neutralidad y la independencia de un observador requiere que aún en los entornos más complicados que está declarando que no cumplen estándares internacionales, también rescates aquello que es rescatable. Como por ejemplo en el caso de Nicaragua, una cosa muy llamativa es el hecho de esta nueva ley que establece el 50% de los cargos para las mujeres y el hecho de que esto se esté cumpliendo. Estamos claros que ante las ausencias de democracia interna y libertad de opinión, esto no tiene toda la utilidad que podría tener, pero también lo puedes contratar, por ejemplo, con los Estados Unidos, donde apenas en el mejor de los casos, el próximo Congreso tendrá 25 mujeres en 100 senadores y aproximadamente 80 mujeres en 480 casi miembros de la Cámara. Entonces esas cosas las tenés que resaltar porque la neutralidad te obliga a hacer estos planteamientos. También buscarle el lado bueno. En elecciones anteriores, organismos de observación electoral nacionales e internacionales, la OEA, la Unión Europea, el Centro Cárter, IPADE y ustedes mismos, Ética y Transparencia, denunciaron o advirtieron de graves deficiencias que había o que hay en el sistema electoral. ¿Crees que se han corregido, no se han corregido lo suficiente y si no es así, ¿por qué es falta de voluntad política? En lo que es medible hasta este momento y sobre todo en lo que pude hablar porque o son hechos públicos o son hechos recabados a través de observación sistemática, encontramos muy poca acción correctiva. Como por ejemplo te señalaba, en términos de participación, el principio universal es un voto a una persona, el voto universal. Nicaragua en este caso recuperó el hecho de que podés obtener la acreditación como votante, la cédula, a través de mecanismos oficiales. Habíamos llegado al extremo que si querías una cédula, andate a la casa del Partido Saninista porque lo que es el aparato electoral no abrió ni siquiera su oficina en tu municipio. En eso mejoramos un poco, abrieron las oficinas, pero seguís con el hecho de que todavía en este país la cédula te la puede conseguir un partido sin ningún tipo de procedimiento establecido en la ley. Es decir, una cuestión absolutamente irregular. Es como que un diploma, en vez de dártelo al colegio que atendiste, te lo pudiera dar el amigo del gerente del colegio. Locuritas de ese tipo. Entonces tenés problemas en ese tema de la participación. El otro es el tema de la participación de los partidos políticos. En estas elecciones tenés, aparte del muy repetido caso del Pli, en el cual una sentencia bastante difícil de explicar de parte de la Corte Suprema en la que, obligado a pronunciarse en 45 días, se publica, se pronuncia 1700 días después, precisamente en el peor día posible porque significa que descabezaste a esa alianza, complementando esto con quitarle la posibilidad de competir dentro de otra casilla. Eso, que podríamos hacer el jueguito del leguleyo diciendo, bueno, la ley es la ley, se complementa con una cosa que ya no tuvo tanto debate popular, pero es más grave. En Nicaragua se ha hecho prácticamente imposible que el aparato electoral, si vos cumplís los mecanismos para obtener la personería y la casilla electoral, podás constituirte en partido político. Había dos ejercicios, incluyendo el del reverendo Cerrato, que terminó siendo candidato de otro partido, en el cual, habiendo cumplido todos los elementos para constituir interpartido político, el Consejo Supremo simple y sencillamente no hace su tarea. Entonces, tenés ese tipo de problema con ese tipo de agravantes. Veamos otro agravante, ya que hablamos de las bondades de la ley de las mujeres de participación del 50%, un agravante. Antes tenías, en las elecciones pasadas, tenías un problema de neutralidad e independencia escasa o nula, dice la Unión Europea en su informe, con respecto a las autoridades electorales. ¿Cuál es el agravante en esta elección? Hubo una elección de magistrado y el hecho, ahí está en los resultados de la Asamblea Nacional, es que los electos son todos a propuesta de un solo partido con los votos de un solo partido. Entonces, ya tenés, sacar del campo de la opinión y del intercambio de cuál es la realidad. ya el hecho concreto e incuestionable es que el arbitraje de un partido está decidido de cabo a rabo por uno de los partidos en contienda. Si regresamos a la metáfora veibolera, es como que el árbitro de las bolas y los strikes sea el papá o la mamá de uno de los picheres. Obviamente, ya la cosa ya no está jugando con el tipo de arbitraje que la situación requiere. Perfecto, muchas gracias Roberto por estar con nosotros y vamos a estar pendientes de los informes que ustedes vayan presentando el día de la elección. A tus órdenes.